Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo vale contestar la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo vale contestar la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía.